¿Cómo empieza la relación entre Selena y Yolanda? La relación, el cómo empieza la relación entre Selena y Yolanda, se habla también del pasado de Yolanda, se habla también del pasado de Selena, se habla de todo lo que vivió María Celeste detrás de esta investigación que ella hizo, el cómo es ella la primera que da la noticia, el cómo cubre todo lo del caso de Selena. Tenemos también el juicio de Yolanda y todo lo que María Celeste descubrió. Digamos que María Celeste fue la que armó el rompecabezas de pistas de muchas cosas que ninguno de nosotros sabíamos y que la gente va a tener la oportunidad de conocer con esta serie. Bueno, yo interpreto al personaje de Cris Pérez, un personaje un poco complicado porque no es muy expresivo, entonces me tocó trabajar muchísimo la expresión corporal, su manera de hablar. También hubo una caracterización física, me pusieron una base permanente en el cabello, con extensiones, subí 10 kilos de peso y bueno, es un trabajo totalmente diferente a lo que había hecho en mi carrera, cosa que me sacó de mi zona de confort, me gustó muchísimo y así preparé al personaje. Yo interpreto al personaje de Yolanda Saldívar y bueno, la construcción de este personaje implicó muchísimas cosas desde la transformación física, subí 40 libras, me rasularon la ceja, me hicieron patilla, me maquillaban, pues ya lo eran, para verme lo más cercana a ella. Era un trabajo de caracterización muy importante, la voz es un trabajo también importante que hice, porque me parecía que habla mucho de Yolanda, de su identidad, de dónde viene, de quién es esta mujer y pues averiguar lo más que pude sobre ella, de lo que existe información unido a los guiones que me brindó el equipo de producción. Yo, bueno, yo interpreto a María Celeste Raraz, yo leí los libros que María Celeste ha escrito y es excelente, es que todavía tiene muy buenos libros y hay un libro en especial donde habla de ella, es su biografía y ahí fue donde yo conocí a María Celeste, de dónde nació, cómo fue educada, cuáles eran sus miedos, sus deseos, sus metas y así fue como pude crear a María Celeste en la parte personal y en la parte profesional viendo todos los videos que pude de su noticiero, de los noventas, de todas las entrevistas que ella tiene, la manera de hablar, su manera de expresarse, igual el tono de voz, porque María Celeste tiene una voz muy grave y muy profunda. Ella acentúa mucho todo, te doy cuenta cómo hace todo así, ella habla de una manera muy bonita, muy sofisticada y bueno, así fue como construía María Celeste. Trabajar con ella es una responsabilidad grande porque ella es una mujer muy perfeccionista y entonces obviamente yo también me puse en ese papel de la perfeccionista porque yo sabía que María Celeste era así. Sabía. De repente se me siguen saliendo cosas de María Celeste. Sí, 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 sí. Yo no, sí, 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 sí. Yo sabía lo perfeccionista que era ella, yo sabía lo importante que era para ella esta investigación porque además esta investigación y este libro cambió su vida, fue lo que por fin la reconocen como la periodista seria que ella quería, que la reconocieran así, ¿no? Entonces pues para mí un orgullo grande y una responsabilidad grande también el cumplir el sueño de María Celeste. Todo. No, creo que allá, o sea, una cosa más difícil, de verdad era un personaje súper difícil en general, te puedo decir, la subida de peso, las escenas que tuve que hacer, el cansancio emocional que sufría mi cuerpo al interpretar esas escenas tan fuertes, pues tu mente sabe que es ficción pero tu cuerpo no. Y era muy desgastante y era muy impactante para mí como actriz llegar a mi casa con ese grado de, ay, como de cansancio, de malestar. Seguramente a todos les ha pasado que si un día te dan una mala noticia, estás todo el día llorando, en la noche estás devastado físicamente, o sea, te doy la cabeza, yo sentía un dolor en el pecho constantemente. O sea, de verdad, todo sobre la construcción de Yolanda me costó mucho trabajo, pero al mismo tiempo lo gocé. No puedo anular esa parte en donde para una actriz que le gusta construir personajes, le dan la oportunidad de interpretar un personaje como el de Yolanda Salvia. porque esta no es una bioserie de Selena, es un thriller policiaco y es un género que en el medio latino no se ha tocado mucho y creo que es nuevo, es original y para mí, que es el tipo de géneros, para mí es interesantísimo. Así que a la gente le va a encantar. No se pueden perder El Secreto de Selena porque es una superproducción hecha con muchísimas ganas, con una historia súper interesante. Entonces, no se la pueden perder, chavos. Bueno, no se pueden perder El Secreto de Selena porque van a revivir los momentos más bonitos de la vida de Selena, los más icónicos. Y al mismo tiempo, todo lo que se sabe de Selena es hasta el disparo. Y aquí van a conocer qué sucede después de la muerte de Selena, el juicio a Yolanda Saldívar y reviviendo todos los momentos más importantes de la vida de Selena. Así que por eso, no se la pueden perder.